¡Augusto! ¿Qué se pasa, mijo? Tranquilo. Tranquilo, madres. ¡Augusto! ¡Oye! ¡Dala gente, hijo de tu pinche madre! ¿Dónde está Augusto? ¿Dónde está? Ah, las tres viejas calladas, ¿no? ¿Protegiéndolo, mija? ¿Dónde está ese gato? Soraya, ¿dónde está? ¿Qué sea lo que estás haciendo? Por supuesto que tengo idea, que me mentiste una vez más. ¿Tú sabes que ese perro estaba acá en la ciudad y no me lo dijiste? Mija, tú estás diciendo tonterías. ¿Cuál tontería, Soraya? Es la verdad, ella sabía que Augusto estaba acá. Ella no tiene la culpa de nada, ¿sí? Cuando se enteró de todo, intentó que te lo dijéramos, pero después se detuvo para protegerte a ti. ¿Para protegerme a mí? Sí. ¿Para protegerme a mí? Sí, para protegerme a mí. O para protegerle a ella, la amante de ese perro. No le hables así. Porque eso también lo sabías y nunca me lo contaste. Mi sobrina no tiene la culpa de nada. Ese hombre está desaparecido desde quién sabe cuándo. Entiéndelo. Esta morra sabe dónde está. ¿Dónde está? No tengo idea, Diego. ¿Sabes algo que yo no sepa? ¿Tú sí sabes en dónde está o qué? No sabemos de él desde hace días. ¿Qué hubo? ¿Cómo ves? ¿No se te ocurrió otra cosa? Hablaste con la gente de Costa Rica. Sí, ya. Aceptaron los términos y tienen un avión esperándote en el aeropuerto de Toluca. Tú puedes pelar hoy mismo. Vientos, vientos. Escúchame, mi topo. Tú no te bajes del barco. No te rajes. Esto va a ser temporal. Nada más consigo unos hombres y una lana y me regreso. No es la primera vez que me tengo que levantar un madrazo de estos y de todos. Tú eres el único que ha sido leal conmigo. José, ¿sabes que puedes contar conmigo? Mi topo, te quiero un chingo. Tú eres como mi hermano. Si no fuera por ti, yo estaría muerto y enterrado como el piochas. Pero cuando regrese y esté en la gloria otra vez, tú vas a estar sentado conmigo. ¿Y cómo me veo de güero? No tengo cara de Joselito, ¿verdad? Teléfono nuevo. ¿Qué es esto, cabrón? Si no son animales, p... ¡Quítales las cadenas ya! ¡Rápido, p... no tengo tu tiempo! ¡Órale! Tranquilas, morras, no les va a pasar absolutamente nada. Yo no vengo de parte de José, al contrario. No le tengan miedo. Circe las va a liberar a todas. Tú no seas para allá. Quítate. El cártel de los Gaona ya no va a manejar más Babel. Su jefe ya no tiene lana, no tiene negocios, no tiene armas. Así que ustedes ya no tienen que tener miedo de absolutamente nada. Ya que si ustedes se quieren quedar aquí, es muy su problema. Pero yo les ofrezco que si se vienen de mi lado, les prometo que no vuelvan a vivir esta pesadilla. Si les interesa, den un paso para el frente. Chulo, apareció José. Parece que se va a pelar del país. Voy para Toluca. Mándeme la ubicación. Seguramente el perro de Augusto está con él. Su nombre es Augusto Orozco. Avise al MP. Sí, doctor. ¿Y cómo está, doctor? ¿Qué tiene? ¿Cuál es su situación? El paciente se encuentra en estado crítico. Sí, bueno, eso ya lo puedo ver, doctor. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué van a hacer? El paciente presenta una hemorragia interna. Ajá. Y la mejor opción es operarlo. Si no lo hago, puede morir. Bueno, pues entonces no hay que esperar más, operarlo. ¿Usted qué es él? Eh, sí, es... Mi... Mi prometido. Mi hijo. Mi papá. ¿Cómo está? ¡Está afuera! ¡Está afuera! Hijo de... Me pelaste, cabrón. ¿Dónde? Mate, mami chula, que se mande a Segoldo. Por más plomo que le demos al avión, no se va a caer. Este vato, ¿qué? Mira, Aaron Botas, está con Orreita. ¿Dónde se fue, cabrón? Costa Rica. ¿Qué? Costa Rica. Mátalo. Tú no entiendes nada, ¿verdad? Sin el Joselito, todas las morras del Babel se van a escapar. Se van a venir para Los Álamos. Y me van a denunciar. Por eso yo me tengo que desaparecer un rato. ¿No? Además, ya me enteré de que mi hijo sí estuvo en el hospital. Quiero averiguar cómo está eso. Nana, ¿dónde estás? Mabel poniéndome al tanto. ¿Qué pasa? Encontraron a Augusto en un hospital y Diego voy a ir a enfrentarlo. Me da un chingo de miedo que Augusto le va a decir que fui yo quien mató a su hermano. Me vas a matar. ¿Tú qué crees? ¿Sabes cuánto tiempo esperaba este momento? ¿Cómo te sientes? ¿Y acá? No. ¿Te duele? ¿Coño? Recibe, cabrón, un poquito de toda la ching... que me has hecho vida toda la familia. ¿Qué se siente? Tú eres igual que yo. Te acercaste a los narcos. Negociaste con ellos. Yo solo les vendía gasolina y todo el mundo lo sabía. No nada por la fin de vida diciendo que soy un vato y un respetable cuando en realidad soy una mierda en persona. ¿Y él sabe qué? Con la guerra que le declaraste a Davino te llevaste de visión entre las patas. Él está muerto por tu culpa y tú lo sabes. ¿Esto? Pues, nomás es porque te quiero agradecer. Me pudiste haber delatado, pero no lo hiciste. Eso lo hice por Diego. Jamás haría algo para perjudicarlo. Bueno, él y yo ahora estamos juntos y así quiero que sea siempre. Es lo único que me importa. Ya. Estoy segura que él también, ¿no? Digo, tú te puedes quedar aquí y bailar, hacer lo que te dé la gana. Pero aprovechando el momento quería aclararte algo. Yo no te quité a Diego, ¿eh? Tú te metiste cuando él y yo ya teníamos una relación. Y bueno, ahora estamos con quien debemos estar. Tú con tu esposo y tus hijos y yo contigo. Mira, Isabel, si tú no te metes conmigo, yo no me voy a meter contigo. Y así todos vivimos en paz. ¿Tenemos un trato? Sí tenemos un trato. Tienes suerte, cabrón, ¿eh? Que no soy un poco huevo como tú. No me atrevo a matarte aquí todo madreado. Te voy a esperar. Te voy a esperar ahí afuera. Parados como los hombres. Nos vamos a romper los hijos. Nos vamos a romper los hijos. Hasta que alguno de los dos se muera. Hola. ¿Cuánto tiempo sin vernos, Chabela? ¿Y este hombre qué hace aquí? Lo único que te voy a decir, Porfirio, es que saques a este hombre de mi casa. No te quiero cerca de mis hijos porque eres capaz de hacerles lo que le hiciste a las muchachas, ¿o qué crees? Que ya se me olvidó lo que le hiciste a Lourdes. Ya quiero que regresemos al pueblo. Quiero que lleguemos agarrados de la mano. ¡Mateo! ¡Mateo! ¡No, no, no! ¡A ver, espérate! Tú no me vendiste, ¿verdad? ¡Mateo! ¡No! ¡Súbela! ¡Vámonos, ya! ¡Súbela! ¡Ya, súbela! ¡Vámonos! ¡No, no, no, no! ¡Mateo! 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 Rompita, tengo que me metas igual. Perdón. Tiene que ver esto. ¿Qué pasó? ¡Checale! ¡Vámonos para acá! Finalmente y después de varios meses de espera, hoy dio inicio el juicio contra Gavino Gaona, supuesto líder del cártel de Sonora y presunto responsable de la muerte de Eliseo Hidalgo, presidente municipal de Álagos. ¿Cómo que lo van a juzgar si eso ya estaba cerrado? Señor Gavino Gaona, como acusado en este juicio, es mi deber advertirle lo que va a pasar en esta audiencia, por lo cual le pido que, por favor, ponga mucha atención, ya que de eso depende el ejercicio de sus derechos y el resultado del fallo que este tribunal emita. ¿Le queda claro, señor Gaona? Sí, su señoría. ¡Suélteme! Si no me dices la verdad, yo voy a reunir todas las pruebas que tengo para denunciarse con la policía. Usted le robó la identidad a la esposa de Emiliano. No tengo la menoría de lo que usted me está hablando, yo creo que usted necesita... Mentira, mentira. Tú y tu marido, o lo que sea, le hicieron algo a mi sobrino. ¿Está usted loca o qué? ¿Sabes cuántos años te pueden dar por esto? Por favor, déselo. Díganle la verdad. Porfirio, nomás te estoy pidiendo que solo por hoy no salgan de la casa. Ya sé, sí, ya lo sé, ya sé que teníamos lo de la escuela de los niños, pero hoy no se va a poder hacer. Luego te explico, ¿sí? Por favor, te lo estoy pidiendo porfirio. Nomás no... Sí, sí. Bueno, pues, muchas gracias. A ver, dime, ¿qué pasó? ¿Sabes qué está pasando? ¿Qué? Que todo va de mal en peor, Salas. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Me van a meter a la cárcel seis años. ¿Cómo ves eso? Ay, ¿y quién te dijo que te van a meter a la cárcel seis años? Estaba saliendo de mi casa y ¿quién crees que estaba ahí? ¿Quién? Apareció Margot Guevara para amenazarme que me va a meter a la cárcel porque ya se enteró que usurpamos la identidad de Camila y Emiliano, que sus sobrinos o no sé quiénes eran. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es avisarle a Diego que Margot ya está descubriendo todo. Y por otra parte, ¿por qué te angustias? Tú no hiciste nada. Tú no los mataste, los asesinaron en un robo, mujer. Pero por eso, ¿tú crees que la señora no me va a inculpar a mí del asesinato? A mí y a Diego y nos va a meter no nada más por seis años, nos va a meter toda la pinche vida a la cárcel. Esto es una emergencia. La señora Margot ya descubrió lo de la falsa identidad y Diego y Isabel pueden ir a la cárcel. ¿Se le dice que no sé dónde está mi compa? ¿Qué quiere que haga? Nomás necesitamos que nos digas dónde está y ya, ¿sí? Por favor. Pero yo tenía esa agenda, esas cosas que hacer, yo no le llevo ni la agenda, ni sé lo que está haciendo. Nomás dinos dónde está, sale. Ayúdanos. Dinos dónde está. A ver, morrita. Mi compa está en Sonora. Fue con Circe. No tengo ni pinche idea cuándo regrese. ¿Usted no tiene llenadera, mi hija, o qué? Yo todavía no lo puedo creer. ¿Qué? Que estamos haciendo el amor en esta cama. Igual, ¿sabes qué? Ya somos como cualquier otra pareja. Bueno, no como cualquier otra, porque no creo que ninguna mujer ame a su hombre como yo también a ti. ¿Ah? Será. Es en serio. Lo único que me preocupa es cómo lo voy a tomar Ramón y Felipe. Pero igual pretendo proponerles que ya se queden con el negocio allá. Lo único que me preocupa, ya te dije, son unos pinches colombianos. No, no te preocupes por ellas. Yo lo voy a arreglar. Nada va a arruinar a nuestro plano. ¿Estamos? ¿Qué? Nos bañamos. ¿Por qué no te adelantas y yo quiero checar mi celular que no lo he visto en todo el día? Ahí voy. Ok, ok. Te espero, ¿eh? Te quiero. En la audiencia de hoy, su abogado defensor logró presentar pruebas contundentes donde Gavino Gaona no tenía conocimiento alguno del comportamiento ilícito de su socio. José Arturo Hernández, alias Joselito, se encuentra prófugo de la justicia y vinculado a cárteles de Costa Rica y México. Las audiencias contra Gaona continuarán en el día de mañana, donde su abogado defensor debe presentar las atenuantes que eximen su responsabilidad en el asesinato de Eliseo Hidalgo, cargo del que ya se ha declarado inocente. ¿Qué hace aquí? No pensé que me fuera a reconocer. Solamente nos hemos visto una sola vez. Fue en su casa. Cuando el atentado a... a su hijastro, don Eliseo. Yo sé quién es usted y qué tipo de negocios tiene con Gavino. Ah, muy bien. Entonces vamos a romper con ese protocolo de las presentaciones, ¿le parece? Don Gavino me mandó para acá. Gavino. Está en una cárcel en Hermoncillo. ¿Eh? Él lo necesita. ¿Qué puede necesitar de mí? Nuestros negocios terminaron hace tiempo. Don Gavino quiere que usted dé unas declaraciones, unas entrevistas. Yo no entiendo muy bien de eso, pero de lo que se trata es de que usted convenza a la gente de que don Gavino no pudo haber matado a don Eliseo, su hijastro, el exalcalde. ¿Quién? ¿Quién mejor con credibilidad que su mano derecha? Don Gavino no está jodido. Hemos hecho muy buen dinero dentro de la cárcel. Don Gavino tiene mucho dinero, hombres, armas. Y usted se puede llevar una buena tajada si coopera. Y usted y yo sabemos que don Gavino siempre cumple su palabra. Diría a Gavino que acepto. Si me brinda protección. Le dieron una medicina especial. Tú sabes que se la llevaron porque tu papá me dio una madrina. El imbécil de Diego se metió con mi hija